Continúa la obra pública en Cozoleacaque, Veracruz, este fin de semana durante una gira de trabajo efectuada por el alcalde Ponciano Vázquez Parisi, se dieron tres banderazos de inicio para la pavimentación de vialidades en diferentes colonias, entre ellas el Chichonal, en donde arrancó formalmente la construcción con pavimento hidráulico de dos calles, beneficiando a más de 500 vecinos. Ahí el presidente municipal indicó que el ayuntamiento que preside seguirá invirtiendo en más obra pública. Otra de 340 metros. Son más de 500 vecinos que salen beneficiados realmente en las dos calles, entonces son varios vecinos. Y aparte, no solo los vecinos, sino también la colonia, porque luego sirven como circuito para que transiten libremente bien los carros. Mira, obras, tenemos muchas incluso que vamos a arrancar, en la siguiente semana vamos a arrancar siguientes obras, la siguiente semana queremos ya dar el banderazo de inicio con la Casa de la Cultura también, entre otros callejonos que incluso también vienen, drenajes, también vienen drenajes, entonces la siguiente semana vamos a empezar. Así que vamos a estar dando banderazos durante un ratito todavía. Habitantes que integran el comité de construcción para la calle Miguel Hidalgo de la colonia El Chichonal, externaron su agradecimiento a la máxima autoridad municipal por haber sido beneficiados con esta obra que mejorará su vida. Ha sido un trabajo arduo de todos y cada uno de mis compañeros, nos sentimos felices y contentos de que año con año pues teníamos los problemas de las aguas y gracias a Dios ahorita nos están brindando el agradecimiento de toda la gente y del señor presidente de pues darnos y otorgarnos la obra, ¿no? Gracias a Dios nos sentimos felices y contentos, no puedo brindar otras palabras más que de agradecimiento al señor presidente y su comité.